Buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver los distintos tipos y grados de lesiones musculares y el tiempo que necesitamos para volver a la práctica deportiva. ¡Vamos a ello! Para comenzar el vídeo es necesario conocer que las lesiones musculares suponen en torno a un 50% de todas las lesiones deportivas y un altísimo porcentaje de lesiones musculares se dan en los miembros inferiores. La primera clasificación de las lesiones musculares es la que divide en 3 grados, dependiendo de su gravedad. Esta clasificación actualmente se ha quedado un poco limitada, sobre todo para deportistas de alto nivel, aunque resume de una manera básica lo que podemos ver en la clínica. Actualmente existen dos clasificaciones más completas que hay que destacar. La del consenso de Múnich, la cual distingue el mecanismo de lesión, si ha sido directo, es decir, por una contusión, o indirecto. Una carrera, un sprint, en la que notamos un pinchazo. A su vez, las lesiones indirectas las clasifica de manera funcional o estructural y nos proporciona una definición, síntomas, signos y hallazgos radiológicos, por lo que es una clasificación muy completa. Prestando atención a la clasificación, vemos como el grado 1 corresponde a la fatiga muscular o agujetas. El grado 2 corresponde a un dolor por trastornos neuromusculares de la columna o propio músculo. Aunque la explicación que dan sobre ese tipo de lesión no queda del todo clara, ya que es bastante ambigua y con terminología muy confusa en relación con otras referencias. Por último, tenemos el grado 3 y 4, que representan una lesión estructural del músculo en función de la gravedad, tamaño y localización. Y, como hemos mencionado antes, las lesiones directas por mecanismo de contusión. Otra clasificación importante que hay que destacar es la británica, en la cual los autores describen un sistema que inicialmente clasifica la lesión de 0 a 4 según una combinación de características clínicas y según la resonancia magnética. Las lesiones de grado 0 son aquellas en las que la resonancia es negativa, es decir, no aparece nada, ninguna alteración, lo que refleja una lesión neuromuscular focal o una lesión con agujetas. Los grados 1 y 3 se subclasifican en tres letras, A, B o C, para reflejar la localización de la lesión, siendo la A una lesión miofascial, es decir, en el vientre muscular, la B una lesión miotendinosa, es decir, en la unión del tendón con el músculo, y la C una lesión intratendón o desgarros intratendinosos, es decir, con afectación y rotura del tendón. Las lesiones de grado 4 se consideran los desgarros completos del músculo o tendón. Teniendo en cuenta todo esto, los días que se necesitan para volver a competir o completar un entrenamiento completo con el equipo son Para las lesiones de grado 0, una media de entre 3 a 8 días. Para las lesiones de grado 1, una media de 10 a 17 días. Lesiones de grado 2, una media de 11 a 22 días. Lesiones de grado 3, una media de 60 a 73 días. Y para las lesiones de grado 4, es decir, en las que el tratamiento es quirúrgico, pues se necesitarían más de 3 meses. Es importante mencionar que el diagnóstico de una rotura muscular es puramente clínico. Es decir, un jugador al realizar una acción deportiva, un sprint, un cambio de ritmo, se ha notado un pinchazo. Y después aparece una ligera tumefacción con hematoma. Ahora bien, si queremos tener más información sobre la lesión, debemos considerar en realizar una prueba de imagen como la ecografía o la resonancia. Ya que parece ser que las lesiones musculares negativas en imagen tienen un resultado favorable en comparación con las lesiones positivas. Es decir, que si en la lesión no aparece ninguna alteración en la ecografía ni nada, el tiempo para volver a jugar es menor. Por el contrario, si nos encontramos ante lesiones intratendinosas, es decir, en la que el tendón esté afectado con una pequeña rotura, se necesita un periodo de tiempo mayor para la vuelta a la práctica deportiva. Además, de tener en cuenta esto, estas lesiones, las lesiones intratendinosas, se asocian con un mayor riesgo de recurrencia. Es decir, que es más probable que te vuelvas a lesionar si has tenido una lesión intratendón. Así que, teniendo en cuenta esto, resultaría interesante realizar una prueba de imagen en ciertos deportistas. Por último, es importante desterrar el mito de que por cada centímetro de lesión es una semana más de recuperación, ya que, como hemos visto, son muchos los factores influyentes en la recuperación de la lesión. Si te ha gustado el vídeo, te agradezco la manita arriba, que le des like. Muchas gracias. ¡Gracias!